Por un caminito yo te fui a buscar Hoy me siento muy feliz porque estoy junto a ti No me olvides nunca, piensas para mí Todas las trintezas que en mi camino pasé Se han borrado todas cuando te encontré Por un caminito yo te fui a buscar Muy lejos caminé y al fin yo te encontré Por un caminito yo te fui a buscar Muy lejos caminé y al fin yo te encontré Las canciones que yo canto una y otra vez Para quien yo quiero siempre las pensé Por eso a tu lado siempre me verás reír Es la suerte mía de que sea así Siempre las mañanas cuando el cielo vuelvo a salir Dentro de mi pecho comienza a latir El corazón mío que ha dejado de sufrir Al saber que siempre serás para mí Por un caminito yo te fui a buscar Por un caminito yo te fui a buscar Como lejos caminé y al fin yo te encontré Un caminito yo te Protegar un caminito yo te visitas